Más de 260 elementos como mobiliario, equipos de cómputo e implementos escolares a título de donación entregó la universidad a la personería municipal de Matanza y al colegio integrado Las Mercedes como apoyo a las actividades ciudadanas y académicas que se adelantan en esta región del departamento. Para la universidad sigue siendo muy satisfactorio poder continuar con el programa de responsabilidad social porque cada vez nos damos cuenta de las necesidades que tiene cada municipio. Es muy satisfactorio de verdad poder ayudar, poder apoyar y poder seguir con este programa. El acto de entrega se cumplió en el municipio de Matanza en presencia de la personera municipal Karen Piña, egresada a UIS y Claudia Casadiego, rectora del colegio integrado Las Mercedes. Muchas gracias por tenernos en cuenta, por hacer esa gestión social con las instituciones educativas del departamento. Esto, el apoyo que le dio la UISA a mi municipio y específicamente a mis juntas de acción comunal y obviamente también a la mesa de participación de víctimas de mi municipio, usted no se alcanza a imaginar lo que esto significa para nosotros. O sea, esto nos va a sacar, nos va a ayudar muchísimo, el trabajo comunitario se va a facilitar más y nada, de verdad agradecerle a mi hija, lo vamos a tener a mi casa. Con el programa de donaciones con responsabilidad social que beneficia a entidades e instituciones de educación primaria y secundaria públicas, urbanas y rurales de Santander, nuestra universidad, durante el desarrollo del 2017, ha realizado 37 jornadas de donación en diferentes municipios del departamento.